Eres un falso mal amigo, te envenena la frustración Porque no eres lo que tú querías, tal vez querías tú ser como yo Oye tú, nunca vas a ser como yo Porque tú, eres un triste pertenor Unos quieren todo en la vida, al final solo tienen envidia Desarrollan enfermos complejos, hay que mandarlos para la psiquiatría No es mi culpa que soy como soy y le agrada a la gente, y tú no ¿Cómo es que me criticas? Primero repara tu vida, maricón No confundas los pesos con euros, nenas por ahí fabricando raperos Te crees estrella y eres culero, mejor cuida tu empleo No eres un árabe, tampoco un negro, sala malé con mis huevos Amón no me, ¿qué te pasó? Ahora te crees de pareja No eres puro amor, eres pura amargura, piensas mucho en John Escudia Tus complejos y tú son basura, pero a mí tu envidia me gusta Encontrate a ti mismo, mira tu realidad Y respeta la madre que tienes, pendejo anormal Eres un falso mal amigo, te envenena la frustración Porque no eres lo que tú querías, tal vez querías tú ser como yo Oye tú, nunca vas a ser como yo Porque tú, eres un triste perdedor Tú eres siempre la sombra de alguien más Tienes un problema existencial amigo Sé que tú querías ser alguien más Como un italiano, un negro o un judío Mírate al espejo y lo que tú verás es Únicamente tu peor enemigo Si hablas de nuevo de mí, escucha lo puto normal Te romperé de nuevo, yo en los cinco Yo cambio de beats, como tú cambias de amigos El problema no es la gente cabrón, el problema eres tú amigo No comprendo tu envidia, será la oro vida O que las perras me miran No te pongas muy loco cabrón, van a pensar que soy ese familia Yo no soy un manzazo de nopal, cactus del barrio cubierto de espinas Si yo fuese tu padre y te rías, te dejaría la familia Eres un falso mal amigo, te envenena la frustración Porque no eres lo que tú querías, tal vez querías tú ser como yo Oye tú, nunca vas a ser como yo Porque tú, eres un triste perdedor Oye mal amigo, eres caso perdido Tus complejos te han podrido, eres caso perdido Mi papá está loco con crack, yo estoy loco sin fumar crack Tú tampoco que eres normal, como tú Yo envidio a Johnny, escute a Dios mío ¿Cómo lo envidio Dios mío? Ocúpate de tu propia vida, estás mostrando que eres pura envidia Y te duele el ego cuando a mí me miras Y no fuiste de barrio tu puta vida Tengo el estilo y la cara de fama Y eso lo sabes pero no te agrada Tú hasta quisieras cambiarte de raza Y vives en la frustración De tus amigos te gusta hablar mal Quieres hablar, habla de tu mamá Puedes hablar de tu cara de mierda Puedes hablar de lo mal que te va No eres un hombre, te pegan y lloras ¿Quieres que se repita esa historia? Mal amigo, ve y chile a tu madre Nunca serás especial, nunca Quiero mandar un mensaje a un amiguito Que es muy envidiosito Y está muy frustradito Amiguito, la próxima vez que yo esté cerca de ti Y esté ya borracho Te voy a romper los hijos mucho peor que la vez pasada Así que ya sabes cabrón Deja de estar hablando mierda Y primero, ocúpate de tus complejos pendejo Conmigo no chingues Porque yo te mando a chingar a tu puta Y esquizofrénica madre